Charino Amanenca Mirar el afichaje Es parte del folclore Es parte del derroche No, no, no es así, ¿eh? No, mire, León, es así Soy mezcla de agua A la internet y tango viejo Hay nada más hermoso Que el lombardo de Rivero Sueño ir por Buenos Aires Y con Saba tomar un café Para volar un ratito Con las alas de Gardel Un sueño del 2001 Y del 3000 también Cuando partí mi viejo Me aconsejó que no viviera En San Miguel Moreno Y tu sango buena Edo Anda directamente ¿Dónde están los presidentes? Por eso en Moreno 411 y defensa En una pensión mugrienta Hacia los jóvenes de cabeza Cuando no hay opción El pueblo sufre y se la banca Y aunque es medio quedado Nunca irá para la plaza La plaza es de los años Y de las madres santas Que buscan a sus hijos Y los seguirán buscando Es parte de la historia Es parte de la sangre Te doy una limosna Martín Fierro y al tijote Que están cansados de luchar Pidiendo en plaza once No me trates con un dios Soy solo un bolso que hace shows Extraño a mi vieja En el síndrome del batón Soy un único roto Junto a la Biblia y el calejón La Biblia y el calejón Hay un viejo podrido Que quemó el jardín florido Y tiene un viejo imbécil Con la cara de asesino Sabemos que este pueblo Aún vive de promesas Las minas argentinas Fueron más después de Eva De que las hay, las hay Nunca tendrás tu casa Y al su hogar Cómprame, soy barato Canto gratis por los barrios Como no entro en tu target No me pases por tu radio Yo digo cárcel y castigo A los corruptos y asesinos Si la ley no alcanza Sos persona que no es grata Me hice a todo lo mal Dilela, usó mi Dios para matar Vos que le echas la culpa Bolivianos y peruanos A los que cortan ruta O están sus tierras reclamando No seas tan tarado Que te jodes de tu lado Los diarios le dan tapa Y la tele un buen horario Se sienta a cualquier mesa Negociar la sangre nueva Soy un guerrero Mal de este rock Está quebrado Estoy para el pangazo Soy el líder de los quebrados No sé muy bien a dónde voy Misterios tiene la canción Me gusta la tranquilidad De un cementerio viejo De miles a los vivos Nunca te harán daño los muertos Te harán daño los muertos Déjame un poco más Te harán daño los muertos De una banda de la marca De un buen horario ¡Negociar! Y la tele un buen horario ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video